Muy buenas, aquí estamos, estoy optimizando el viaje a Florida, realmente le había dicho, bueno luego os hago un poquito caso en el chat, de daros a todos por saludados porque no quiero entretener mucho a Emilio que tiene que hacer cosas porque en la vida familiar hay que llevar y traer hijos, somos padres transportistas, todos tenemos Cabify o en ahí como para los chavales y bueno, hemos estado jugando un ratito a tenis, Emilio, muchas gracias, te lo voy a decir ahora que está ya la gente en directo porque te lié para hacer esto el jueves, el jueves yo llegué trastabillado, me fui rápido para St. Pittsburgh, te he liado para el lunes, me has acogido fenomenal, así que muchas gracias y sobre todo porque hemos estado jugando 40 minutos al tenis tú. ¿Y cómo le pegas? ¿De dónde has sacado este tenis tú? Nada, es la ilusión de estar contigo e intentar no hacer el ridículo. Es un número uno, me ha aguantado, me ha hecho correr, me ha hecho guines, me ha hecho de todo. Buenísimo. Te has hecho correr tú porque has dicho, venga ahora, muévete, grúzala, no te cuento. No, porque como estabas en quieto y las sigues metiendo todas, yo digo, a ver, si los muevo a ver si falla alguna, pero tampoco, el que las fallaba era yo. Ahora me fijo en Medvedev, tío, ¿qué tenista es ese? Es una máquina, ¿eh? Impresionante, sí. Sí, sí, aparte con el brazo tan largo y da igual si juega muy fuera, si juega adentro. ¿Qué tenista te impresiona más de todos los que hay ahora? Dime de top 5 y luego por si tienes por ahí alguno echado a la vista. A ver, impresionar, el que más me impresiona es Rafa, porque aparte el físico, la cabeza que tiene, cómo afronta las cosas y bueno, la madurez, pues yo creo que él está sentando todavía mucho mejor. No sé si viste los comentarios después de la final cuando hablaba de cuando ya ha aprendido a ser como es y a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Pero bueno, tenísticamente, pues claro, me impresiona muchísimo Federer, que también hasta su edad pues siga siendo competitivo y sobre todo pues Djokovic, ¿no? Que tiene esa capacidad de adaptarse, ¿no? Es como un camaleón a cualquier superficie, a cualquier situación, ¿no? Pero para mí mi corazoncito va más con Andy, porque Andy Murray creció en nuestra academia en Barcelona y les ha plantado cara, les ha ganado en una época, ha sido número uno con ellos, o sea que ha estado ahí. La pena son las lesiones que ha tenido en algunos momentos después, que ha tenido tres operaciones muy duras, pero ahora está volviendo y está ahí luchando y hace partidos de estos épicos. Cada torneo, el primer partido, mejor de todos, es el de Murray. 7-6, el tercero, cuatro horas de partido, luego se queda hecho polvo y ya luego el pobre pierde, pero tiene esa magia de los jugadores buenos que consiguen siempre darle una vuelta más, ¿no? A la tuerca. Vi el documental que está de Murray en Amazon, muy bueno, cuando la doctora le convence para operarse la cadera y luego tiene esa escena que le dice, déjame dos entradas para Wimbledon y el tío, mira, se me pone la piel de gallina, ¿eh? Porque tiene que ser muy duro operarte de la cadera sabiendo que estás ya en el tramo final de tu carrera, ¿no? Y aún así, ¡bum! Pero el tío lo intentó, se ve cómo intenta todo. Bueno, pero aparte es la cadera junto con el sacro, ¿no? Entonces, primero lo han operado el sacro, después lo operan en la cadera con lo que tiene alrededor, el lembrum y todo eso, que es lo que le hace como de amortiguador, ¿no? Cuando ya no tiene amortiguador, toca hueso con hueso. Entonces, es una zona que sobre todo para los jugadores y como juegan tan de manera frontal ahora, la cadera derecha sobre todo es lo que más sufre. ¿Y de Alcaraz qué me dices? Pues no sé, que igual el platillo volante, se que dejó a Rafa por aquí un día, ha vuelto a pasar y ha dejado a Alcaraz también, porque vaya, vaya... Es impresionante el aura que tiene, ¿no? Cuando está ahí compitiendo, está él solo en la pista, solo se le ve a él, ¿no? Y juega a una velocidad superior a los demás, hace todo muy bien y es muy agresivo para la edad que tiene, 19 años, le saca de la pista, o sea, pero le saca pelotazos, ¿no? Y además, escucha, porque Rafa ha jugado con la camiseta sin mangas por aquí, pero a este ya se la ponen como medio de culturista. Tío, ¿qué cuerpos son esos? Pero eso no creo que le haya hecho ganar muchos puntos la camiseta tampoco. Ya, pero para el espectador te impresiona ver esa salvajada. Porque, ¿sabes? Si vas como dentro de una armadura, si tú vies, dices, va, es que dentro de la armadura, ¿sabes? Pero es que ya estás viendo que es todo músculo, fibra, puesta al servicio del movimiento, del tríceps y el bíceps y el... Se puede hacer, se puede estudiar anatomía con ellos ahora. Es verdad. ¿Tú tenías ese cuerpo? No. Nada, hay que ver, si nosotros no íbamos a gimnasio... ¿Tú de abdominales cómo andabas? Yo de abdominales, ahora voy bien. ¿Tú bien rollito? ¿Tienes una? No, yo iba bien. A ver, nosotros no entrenábamos físicamente como antes, como hacen ahora, pero entrenábamos. Por ejemplo, yo siempre cuento la historia esta de que jugué un año en Kids Bull, en Austria, y empezamos el torneo el viernes, porque yo vio lunes, martes, miércoles y jueves. Empezamos el viernes y jugué dos individuales y un doble el viernes. Dos individuales y un doble el sábado, el domingo, la final a cinco sets con el Mechir, con el, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Con el checo, cinco sets y luego dos dobles a tres sets. O sea, que en un día jugué once sets. Después de dos días más jugando tres partidos, ¿no? O sea, que preparados estábamos. Estabais, estabais. Tú eras un jugador súper inteligente también. ¿En qué nivel me pones la inteligencia y el físico? La técnica ya la vamos a dar, por supuesto, que golpeas bien lo vamos a dar, ¿no? Pero la inteligencia y el físico. A ver, en el tenis necesitas los golpes, que es la técnica, necesitas la cabeza para ordenar lo que haces bien y hacerlo en los momentos que todo va mal. Tienes que hacer lo que tú haces bien. ¿Qué te lo permite? Es el físico. El físico que puedas llegar a la bola bien y la puedes pegar donde tú quieras. Pero el físico va unido con la cabeza. Si tú en el momento, aunque llegues bien, si estás dudando, si estás rabioso, si estás enfadado, si estás tal, esa pelota va para afuera. Entonces, el momento es en el cual se deciden los partidos cuando nosotros hablamos, ¿no? Este es un momento importante, no sé qué. O sea, es importante porque uno la juega muy bien o el otro la juega muy mal. Entonces, cambia el resultado. Pero en esos momentos has de tener la cabeza muy clara y creer en lo que tú haces bien. Los jugadores buenos no arriesgan mucho. Siempre juegan en esos momentos con lo que ellos hacen bien. O intentan. De repente te toca jugar con un Sampras o con no sé quién, que no te deja hacer nada, pues entonces te pones el casco y te vas corriendo, ¿no? Claro, pero es verdad que Rafa saca esos partidos en los que tiene delante a Medvedev el otro día en la final de Australia y tal, que no le está dejándole, pero el tío... En el 6-2-7-6-3-2-0-40, primer saque, ataque, abiertura. Primer saque otra vez, dos o tres derechas y gana el punto. O sea, que en ese momento él hace lo que hace bien. Va a su zona de seguridad, digamos. Claro que el otro también le puede ganar el punto, pero si el otro se pone un poco tenso y no hace lo que le ha llevado a hacer 0-40, entonces ahí Rafa ha jugado más cómodo y en ese momento gana ese juego y el otro ya le empiezan a venir los fuegos en la cabeza. ¿Por qué es tan difícil cerrar los partidos? Porque todo el mundo se arruga. Porque todos quieren ganar, ¿no? Es el momento que tú te das cuenta que vas a llegar ahí y todos ponen un poco el freno de mano en estas situaciones y es tremendo porque hay situaciones que estás jugando tres, cuatro, cinco horas y has hecho todo perfecto y llega el momento ese y no la puedes meter. Ya. No la puedes meter. Es acojonante, ¿no? ¿A ti te ha pasado? Sí. Y así me explota la cabeza. Esto que ha dicho, por eso se rompen las raquetas. No, no, las raquetas se rompen por mal educado. Y por no adaptarte porque al final si tienes una oportunidad y se te escapa o lo que sea, a lo mejor se te puede escapar porque el otro también juega bien, no siempre lo haces tú mal. O sea, el otro también juega mejor y te juega más profundo. ¿Tú no has roto nunca una raqueta? Yo he roto alguna, sí. Pero a ver, yo aprendí una cosa importante, que yo tiraba mucha raqueta de joven y me portaba bastante mal, salía bastante en todos los periódicos y todo de lo malcriado que era. Pero en mi primer año que vine aquí a Estados Unidos y fuimos a jugar una gira de un montón de torneos, como diez torneos, no ganaba un partido. Y el último torneo estaba en Houston entrenando y ya no podía más. Y ya jugaba bien, digamos, a nivel de Europa, Tierra, tal. O sea, ya era... Pero estaba entrenando y un enfado increíble. Tiro la raqueta, no sé qué empieza a hacer la raqueta, empieza a subir así y le pego una lámpara ahí, que de estas que me asfrentaban al techo y explota todo. Esa explota la lámpara. Un entrenador se va y vuelve con un policía. Un tiparraco de estos así. Con la pistola y tal. Emilio Sánchez y yo... Se me pasó el enfado de golpe. Me saca a las esposas, me esposa, me lleva al coche de policía. Y yo no, que no lo voy a tirar la raqueta nunca más. Y el tío coge y sale con el coche y se va a dar una vuelta. Y yo llorando. Y bueno, al final el tío dio la vuelta, volvió y me dijo, vas a tirar una raqueta nunca más. Y ahí nunca me volví, Federer. No la tienes nunca más. Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, que prendía las malas yo. Es verdad. El padre de Federer también, está la anécdota contada, que le dijo, como te hagas el tonto otro día, te vas solo a casa y le dejó ahí, no sé si le dejó, no sé, una moneda tal y tuvo que buscarse la vida, sí, sí. Bueno, pero a lo que iba yo es que yo no entiendo. Ahora Rafa está cambiando y eso me da a mí la razón. Te digo una cosa, gana US Open por primera vez. Hace punto de partido, coge la raqueta, se va al raquetero, lo abre, guarda todas las ocho raquetas bien, las pone ahí, pone la toalla tal, hace y saluda. Digo, no me jodas, tío, acabas de ganar US Open. O sea, pega un puto grito, tío, haz algo, destroza algo. Y ahora, ahora está tirando la raquetita. Ahora gana y dice, me cago en mí, tío. Por eso te digo que, cuando dices tú, cuando no meto la bola en el punto importante, me estalla la cabeza, yo entiendo que tires una raqueta. Claro, estamos en tu academia, eres aquí, y no me lo vas a decir, claro, porque esto estamos en directo con mucha gente viendo ahora, ¿no? Pero a veces es entendible. Cuando te explota la cabeza, explota, entonces, ya está. Es como cuando te enfadas. Aquí el otro día, antes de ayer, estaban jugando un partido, Ryan Harrison, un americano bueno, le gana a otro, termina el partido 6-3, 6-4, fácil, no pasó nada en el partido, no hubo discusiones, nada. El Harrison le dice, no, no, es que no me vas a felicitar al otro. Y el otro le dice, no, tú no mereces mi respeto. Porque Harrison, en su día, había hecho algunos comentarios contra un chico de color y tal, y entonces este era de color. Y entonces este le insultó, el otro le insultó, y se volvieron locos. En un momento casi, varias personas tuvieron que ir ahí, iba a separarlos. ¡Ostras! ¿Entiendes? Pero es como esos momentos, ¿no? Tú estás jugando un partido que llevas X tiempo, no sé cuánto tiempo entrenando, toda la ilusión, haces todo bien, y en el momento ese clave, la lías. Entonces te empieza a explotar la cabeza, ¿no? Y dices, no, no, ahora voy a seguir jugando. Y voy a ganar ahora. Entonces vuelves a jugar no sé qué, y él te da una bola. Y ya te quema más la cabeza. Entonces tú ganas dos puntos, se te pasa un poco, pero ya está quemando. Entonces después, al juego siguiente, tienes 40, 30, haces un fallo, haces una doble falta, y ahí te explota todo. Te explota todo y ya es que no te acuerdas ni lo que haces. Y de repente tiras una dejada que no viene a cuento, o yo qué sé, haces un cualquier fallo estúpido. Esto es lo que me flipa. Y entonces ya te vas para abajo. Esto lo he visto yo en un Nadal-Babrinka final de Roland Garros, que me tocó narrarlo en directo. Y hubo un momento que dije, Babrinka, ya estás listo. O sea, para ti se ha acabado. Y la gente, ¿para qué falta de respeto tal cual? Joder, es que lo había reventado Rafa en el sentido de que ya no le salía nada, nada. Lo tenía acorralado en esa pista inmensa, con ese fondo inmenso que tienen en la central de Roland Garros. Estaba acorralado, Babrinka, no le salía nada. Estaba listo, listo. Le podría haber tirado la toalla. Y la gente, pero esto es acojonante en el tenis. Yo siempre cuento una anécdota del partido de Agassi contra Moya, el año que ganó Agassi el torneo. Moya le iba ganando 7-5-4-1 y lo estaban matando, pero jugaba mucho más rápido que Agassi. Y Agassi de repente, el tío más agresivo del circuito, que de repente empezó a tirar globos, pero por ahí arriba que bajaban con hielo. Pero un juego entero, 4-1, un juego entero. Moya se fue para atrás, empezó a fallar. El otro se metió en otra pista, empezó a pegarle y le ganó y ganó el torneo. O sea, con lo peor que hace. Babrinka no vio ese partido. Con lo que peor hace Agassi, ¿sabes? Pero hay veces que tenías que hacer cosas porque lo que tú haces normalmente no funciona. Y los mejores en esto son tanto Rafa como Federer, que se han ido adaptando sus juegos de manera de ahora ganar con cosas que antes era imposible que ganasen. Han ido adaptando sus juegos para mejorar y tienen esa capacidad de seguir aprendiendo que es impresionante. Vale. Te voy a hacer ahora un cuestionario de cosas ya que controlas como líder de esta academia. Eres el feo dueño, eres todo aquí, eres el jefe de la Emilio Sánchez aquí en Florida. ¿A qué edad hay que empezar a jugar al tenis para ser pro? A ver, no hay una edad de ser determinada. O sea, hay jugadores que han empezado a los cuatro años, que es la época que ahora empiezan con las pelotas estas de espuma y tal. Otros empiezan a los seis, otros empiezan a los ocho. Hay gente que ha empezado a los ocho. Ahora a los ocho, como la competición empieza en los Benjamines, o sea, si ya no llegas habiendo jugado un poco. El problema del tenis es que necesitas tiempo para poder competir. Entonces, si empiezas a los ocho, en los de diez años ya no le ganas a nadie. Hasta que no tienes, pues, doce o los que sean. Pero si tienes prisa y te estás mirando por los rankings y eso, pues te va a costar. Pero en realidad has de empezar en la época del desarrollo. Yo siempre digo que aunque no juegues tenis y haces deportes que te desarrollan físicamente, ya está bien. Vale. Y luego, a partir de los ocho, nueve o así, empiezas a hacer deportes ya que te especializas más. O sea, aquí hay un par de niños que vienen de cinco años que no fallan una bola. ¿Qué quiere decir? O sea, que tienen más posibilidades. No. Cuando empiecen a competir, ¿van a ganar más? No. O sea, ahora juegan muy bien. Ya. Pero habrá que ver cómo compiten, ¿no? Y habrá que ver cuánto físico tienen y cuánto corren, porque al final los partidos se van a hacer con eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que en esas edades, a los ocho, diez, doce años, se les pegue la pasión por el deporte, por el competir. Si consiguen la pasión, entonces ahí ya está. Se quedan ya y compitan hasta los dieciocho, hasta después. Pero si vienen aquí obligados y no les gusta y eso, eso seguro que no van a llegar. ¿Cuántos chicos tienes tú aquí ahora? Aquí nosotros en el curso, digamos, nosotros hacemos middle y high school, que sería desde los once hasta los dieciocho. ¿Vale? Entonces, tenemos entre todos los cursos, tenemos unos cuarenta y cinco chicos. Ahora, antes de COVID, íbamos a tener cincuenta y cinco. Ahora con COVID tenemos cuarenta y cinco chicos y que viven aquí, que estudian y juegan y entrenan con nosotros. Luego también tenemos un programa local por las tardes, que los chicos que van a otros colegios, pues vienen aquí también y entrenan aquí. Y ahí tendremos también otros ochenta o noventa, pero son de aquí locales. No tienen tanto la perspectiva de llegar a competir o de ir a la universidad, porque el modelo nuestro es que sí, todos quieren llegar a competir, pero la mayor parte de ellos tienen la suerte de que van a poder ir a la universidad. A través del deporte. A través del tenis. Vale. Entonces, es una... Que también dicen, no, es que voy a ir a la mejor. No, no. Ir a la mejor significa jugar casi como un pro. Va. No porque no van a llegar, van a llegar a la universidad. O sea, que aquí en Estados Unidos tú puedes buscarte, lo que en España sería la nota de la EBAU, te la puedes buscar por el deporte. Así es. Siendo bueno en un deporte, vas a poder estudiar lo que tú quieras. Sí. Vale. Y de estos, ¿cuál es el porcentaje que tienes aquí? Pues de los chicos nuestros, casi todos van a... El 90% van a estudiar. ¿Tienes algún... Sin decirme nombres, eh, pero por si alguien lo escucha y dice, ¡ay, qué dijo! No, pero ¿tienes alguno que veas que tiene los ojos en sangre ya, que este quiere ganar y que es una bestia o no? A ver, ayer aquí ganó un future, que es un torneo de estos de los primeros de la pirámide del tenis, ganó Jerry Shang, que es... que tiene 17 años y es el número uno del mundo juvenil y él ya ha crecido aquí. Ah, vale. Vale, ha estado aquí tres años y es uno de los posibles alcaraces o jugadores de estos. Ya ha ganado, digamos, con 17 años ha ganado ya cuatro torneos profesionales, cuatro futuros y pinta, pinta muy bien. Ya ha estado aquí y siempre, pues, viene, siempre que puede viene a competir aquí y ahora ya está, ahora va a jugar en Miami. O sea, ya está jugando, ya ha jugado en Río el otro día, o sea, que ya está fogueándose con los buenos. ¿Tú le sigues luego los partidos a estos chavales por ahí? A ver, hoy en día con todo esto, si no sigues es porque no quieres, porque la información te llega por todos lados, ¿no? Pero sí, a ver, los torneos de estos de futuros los dan todos en streaming, se ven todos los partidos, los profesionales, pues, si no lo dan el tenis channel, lo dan el tenis TV o el de la TP. O sea que al final, si te gusta ver tenis, puedes ver a un montón de gente y eso. ¿Te piden consejo antes de jugar o tienen a su entrenador y tú estás al margen? No, yo estoy ahí. Este año estaba aquí haciendo la pretemporada Brandon Nakashima, que está a 60, que también tiene 20 años y ya estaba aquí tres semanas y eso y con él tengo un poco más de relación y hablamos un poco más por mensajes y nos llamamos y eso. Es que el tenis, llega un momento que tienes que tener también tus refugios, tus faros y tú, 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 ¿no? ¿A quién decirle algo, no? ¿A quién preguntarle? No, es importante los referentes, ¿no? Claro. Lo que pasa es que normalmente hacen los equipos y ahora está viajando con un con Javier, que es un chico de Madrid que está allí en California, cerca de donde vive él y también está viajando con Javier Bustos, que es su fisio y preparador físico. O sea, que lo estoy haciendo un poco el equipo más latino, porque es de padre japonés, de madre de Taiwán, o sea, debe ser una mezcla allí de, no, de, sí, de Taiwán creo que es la madre. Bueno, sí que es. Y bueno, o sea, que es que el chico ya ha nacido aquí, es americano y tiene una mezcla importante, o sea, que falta la parte latina. Estás metiendo la verdad latina, ¿no? Ahí, bien, 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 bien. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí con este, con esta maravilla? Pues ya llevo nueve años, nueve años. Nueve, ¿eh? Sí, primero vinimos aquí y, oh, vamos a hacer una etapa y tal, pero primero en el 2017 tuvimos el huracán, después teníamos que volver a ponerlo en su sitio todo. Ahora en el 2020 hemos tenido COVID y ya pues aquí hemos estado aquí, ya ves, hemos sido bastante afortunados de poder haber estado aquí jugando y estando afuera y eso, y hicimos como un poco una burbuja para los chicos y enseguida, después empezamos a hacer torneos, nos dieron el premio a la mejor instalación del rating de aquí del UTR, nos dieron otro premio como mejor academia, porque hemos sido muy activos en todo, en torneos social y todo, durante toda esta época que todo el mundo estaba muy callado, ¿no? Porque nadie se atrevía a hacer nada, y menos en Europa, que todavía siguen todas estas restricciones que aquí ya no tenemos, por suerte. Qué guay. Cómo mola ver gente que le va bien, tío, que emprende, ¿sabes? Y que, hostia, le va bien. Chat, vamos a hacerle, bueno, cuatro o cinco preguntas de las que queráis, ¿vale? Emilio, que lo tenemos en directo y mientras yo le... Bueno, menudo bronceado, maravilloso clima de Florida, bla, 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 de estas cosas. Sí, pero paleta, ¿eh? ¡Ah, mío! De pista, ¿eh? Dice, te pregunta, si tienes padres dándote la lata con lo mucho que valen sus hijos. Es verdad, no me la invento, ¿eh? La barnistarra, bien ahí, creo que has hecho la pregunta. Mi coach decía que, bueno, que paz descanse, decía, no, la academia que triunfaría es una academia de huerpa, ¿no? Pero no, pero la realidad es que el tenis se envuelve mucho, es muy lento, ¿no? Entonces, como padre, al final estás casi obligado a participar. Entonces, si tienes, además, pues muchas ganas, pues hay muchos padres que se vuelven, pues, complicados. Pero nosotros aquí tenemos, en realidad, bastante suerte porque los chicos los mandan aquí y los padres, pues vienen de huesa peras, ¿no? Entonces, podemos, más que otra cosa, hacemos muchas veces de padres nosotros o de apoyo a las familias, ¿no? Porque todo el equipo aquí, pues, trabajan y están con ellos y viven con ellos y los tenemos que ir al médico y, o sea, tenemos que hacer de todo, ¿no? Pero has tenido que quitarte algún padre del medio así como, bueno, sí, quitártelo del medio y decir, mira, o sea, esto ya, o sea, prefiero que el chaval no esté aquí. Bueno, siempre hay extremos, ¿no? Hay gente que se le cuesta mucho, ¿no? Pero el padre en la etapa, digamos, esta de desarrollo de los 14 a los 18, normalmente el chico se suele revelar un poco. Ya. Entonces, el padre se tiene que un poco apartear. El padre vuelve a venir precisamente… Sí, ahí la biología te ha ayudado, ¿no? Sí. Precisamente el padre vuelve cuando empieza a haber éxito. Porque entonces empieza a llegar dinero, entonces llegan los managers, entonces el padre, ¿con quién habla? Con el chico no sabe, con el entrenador es entrenador, entonces ahí vuelve a ganar su sitio el padre y te, pues, tienes que lidiar con ellos, ¿no? Pero en realidad la gente suele ser bastante educada. Siempre hay algún caso de gente que vive en otra realidad, pero nosotros en eso tenemos bastante suerte, por lo menos. No, no, su hijo no es bueno, su hijo no lo va a llegar. No, la gente tiene mucha prisa. Yo me acuerdo un chico que vino al principio de un arquitecto muy famoso de Italia a entrenar allí conmigo, y después de seis meses me dice, no, has fracasado. Y yo le digo, como que fracasado. Dice, no, dice, porque yo he traído a mi hijo aquí al mejor entrenador del mundo, no sé qué, y todavía no tiene un punto ATP. Ostras. En seis meses. Entonces yo le digo, a ver, usted es arquitecto, yo le digo, me imagino que usted es tan inteligente y tan solo de lo todo que en seis meses le dieron la carrera, empezó a dibujar y a hacer edificios y lo consiguió todo en seis meses, ¿no? Entonces el tipo se bajó así la cabeza y dijo, bueno, la gente quiere en deporte triunfar muy rápido. Y esto es igual, son diez años, o sea, son diez años de trabajo. Mira, te preguntan si hay mucha afición al tenis en Estados Unidos, pero te la transformo un poquito. Diciéndote, además de esto, es, ¿cuándo va a volver un americano a estar arriba? A ver, en Estados Unidos el tenis, para lo grande que es, la afición es limitada, digamos. O sea, hay mucho jugador, hay mucho club, hay mucho tenis de adultos. ¿Estuvo Bolitieri aquí el otro día? Sí, 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 porque tienen como, no sé, diez o doce hijos, no sé cuántos hijos, vino, vieron a una hija suya. Nos ha casado nueve veces. O sea, sí. Es un gran. Además de entrenar a tantos números uno, también ha entrenado. O sea, tú. Pero, ¿en qué estamos hablando? La pregunta era, ¿cuándo va a llegar un americano a arriba? Vale. Que ahora, precisamente, han tenido un bajón importante, porque desde que estuvo Roddy, que fue número uno en el 2004, ha habido un bajón importante de números americanos, pero ahora hay una generación nueva muy buena. Y entre Fritz, entre Opelka, tienen como, otra vez, como España, unos diez jugadores en los cien primeros. Entonces, y son todos jóvenes. Entonces, ahí puede ser que si alguno rompe barreras, como ha hecho Alcaraz o sí, pues entonces, de repente, se puedan meter ahí más gente. Pero, claro, es muy exigente aquí, porque si no eres número uno, no eres nadie. Ya, es verdad. Eso también es como, no, no era bueno, no, pero nada, no fue número uno, ¿no? Bueno, es como a nosotros ahora en España, habiendo tenido, a los que hemos tenido, no sé, Moya, Ferrer, número uno. Ahora Nadal, fíjate que Ferrer, era un crack, número uno, o sea, de todo, pero no era número uno. Cuando te acostumbras, el 3 o el 4, ya es poco, ¿no? Sí, sí, es como que, va, pero hay otro mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo de Nadal está, había una pregunta por aquí antes, que ya se ha pasado. ¿Se habla mucho de Nadal en Estados Unidos? Sí, sí, él se ha vuelto un jugador mucho más global. Él antes era menos global que Federer, o ahora, el que más habla es de Djokovic, pero no por el 3. Ya, a ver si se va uno o no. Pero, pero sí, sí, se ha hablado un montón, y ya se le admira un montón ya, ¿sabes? Porque ya tiene esa capacidad, no sé. Es que tú te tenías que ir, ¿qué hora es? Seis menos cuarto. Tú te tienes que ir, nene. Seguimos, seguiremos. Seguiremos. Me voy a quedar un momentito aquí. Claro que sí, no me critiques ahora. Ahora ya, no, bueno, iros, iros. Oye, bueno, muchas gracias a todos, ya haremos otra. Te quito el micro, te quito el micro. A la próxima que vuelva por aquí, hacemos una larga. Y si no, un día te llamo desde Madrid y... Lo hacemos. Hacemos, lo damos. Hacemos un abrazo. Muchas gracias por este rato. Sí, perfecto, perfecto. Y hablamos. Y hablamos. Emilio, muchas gracias. ¿Seguro va a estar aquí, no? ¿Seguro va a estar aquí? Sí, 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 me quedo aquí. Sí.